Y después de recorrer distintas ciudades del mundo, las Salas de México de Jorge Marín aterrizan en el patio de armas de la Puerta de Bisagra, esto en Toledo, España. Allá los alumnos de la Escuela de Artes de la Ciudad han hecho una reinterpretación de la obra creando ocho cortometrajes para analizarla. Todos los detalles los tiene nuestra corresponsal Francina Islas. Las Salas de México de Jorge Marín continúan su vuelo por Europa. Actualmente se encuentran en la Puerta de la Bisagra en Toledo y en torno a ellas la Fundación del Artista ha involucrado a los alumnos de la Escuela de Artes de Toledo para que realicen su reinterpretación de la obra. Las Salas de México son la obra icónica de Jorge Marín y estas salas generan un impacto y un diálogo directo con los habitantes de cualquier ciudad en donde se presenten. Y quisimos en esta ocasión tener una cercanía profunda con los jóvenes toledanos. Fue muy interesante por eso, porque todos propusieron ideas. En el caso de Volumen plantearon las salas que podéis ver, que son otro concepto de alas, son unas alas con una estructura frágil de metal en el que se ha cosido un plumaje de telas. A esas se les ha cosido, los chicos y chicas han cosido una serie de palabras que representan para ellos sus alas de Toledo. Además de sus propias salas, los alumnos de la Escuela de Artes desarrollaron también ocho cortometrajes reflexionando en torno a estas salas y a la inmigración. Encontramos que este es un elemento unificador, entonces lo que queremos hacer es generar pensamiento creativo, trabajo en equipo con jóvenes de otros lugares y entablar diálogos, generar puentes y entablar diálogos. Eso es lo que queremos hacer. Por lo tanto, la idea es que estas salas puedan volar y puedan de alguna manera acompañar a nuestra exposición que está en Estados Unidos. Y estamos ahora en Carolina del Sur, después iremos a Carolina del Norte y es un proyecto que lleva ocho años aproximadamente funcionando en Estados Unidos. Y tenemos un proyecto muy fronterizo que se llama Diacronías y que ahora está en Ciudad Juárez. Queremos seguir en México, queremos seguir teniendo un pie en el espacio público en México. Arte y Lengua es uno de los principales proyectos de la Fundación Jorge Marín y lo realiza de la mano de UNICEF. Y le damos voz a niños indígenas que en sus lenguas, en triqui y en maya, nos cuentan y nos hablan de su cosmología y de su cosmogonía y a través de la obra de arte de Jorge Marín. Y estamos muy cerquita de estrenar una gran sorpresa a la cual le llamamos Gemelos Cósmicos. Y lo que hemos hecho es hacer protagonistas a dos esculturas de Jorge de un corto, de un cortometraje que habla sobre el Popol Vuh. Actualmente, la Fundación Jorge Marín tiene la muestra La Reconstrucción del Ser, que comenzó en Azerbaiyán, viajó por distintas sedes de Turquía y se encuentra ahora en Oslo. Tras su paso por la ciudad de Toledo, las salas de México de Jorge Marín continuarán su viaje a la ciudad de Burgos. Para Canal 22, desde la puerta de la bisagra en Toledo, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, qué mejor que el arte para borrar las fronteras y también para entablar diálogos y conocer las voces de las nuevas generaciones y las inquietudes que tiene a partir de una pieza artística que conlleva muchas, muchas reflexiones a su alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!